Grupo Cero Televisión Buenas noches, como cada jueves estamos en el programa Tu Salud Cuenta y hoy tenemos como invitada la doctora Norma Menasa La doctora Norma Menasa es médico, psicoanalista y es profesora del Seminario de Medicina Psicosomática y ha sido durante mucho tiempo directora de Grupo Cero Buenos Aires y ha trabajado también en clínicas psiquiátricas ella también tiene formación en psiquiatría y hoy vamos a hablar un poco de medicina psicosomática con ella cómo piensa el psicoanálisis, las enfermedades o sea, la interacción entre el cuerpo y el psiquismo entre el cuerpo y la mente ¿Qué tal doctora? Hola, ¿qué tal Alejandra? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? Bien Bueno Aquí Por lo fácil ¿Cómo? Vamos a empezar por lo más fácil Ah, por lo fácil, sí El cuerpo es un cuerpo humano Y allá cuando le ponemos la palabra humano ya todo deja de ser una máquina electrónica o una máquina de hacer proyectos y pasa a estar todo complicado con la cuestión del habla en realidad es porque somos seres hablantes que nos ocurren todas las cosas que hacen que no sea un camino ya no iliso para llegar a la enfermedad sino que la enfermedad también va a estar complicada con un psiquismo en ese sentido yo he trabajado, como tú has dicho tuve una clínica psiquiátrica pero además en mi juventud estaba en el equipo de interdisciplinario en un hospital general y los médicos generales tanto de cirugía como de clínica pedían interconsultas entonces yo estaba en el y fue una experiencia excepcional ver como aquellas pacientes que estaban graves con una conversación o con un acercamiento más humano revertían cuadros que por ejemplo me acuerdo de una anorexia que no había manera de hacerla comer y los médicos estaban desesperados se llamaron al equipo de interconsulta entonces yo me acerqué a ella como me acerco a cualquier ser querido le puse una mano en el hombro y le pregunté ¿qué te pasa? y ahí empezó a hablar y bueno, todo se modificó entonces esa cuestión es lo que hace que el cuerpo sea un cuerpo humano que no solamente sea las funciones están todas complicadas las funciones no son funciones que es matemáticas o no seguras están influidas por las emociones por los disgustos por una manera de estar en la sociedad por los éxitos por los fracasos ¿cuántas veces escuchamos decir en la voz de cualquiera? bueno, yo me preparé tanto para el 9 que era el día de mi boda para que no me venga la menstruación entonces en vez de, no, era alejado y ese día le vino la menstruación entonces hay factores psíquicos que modifican las funciones ¿no? entonces hay que hacerlo hablar al paciente dentro están los síntomas neuróticos en principio porque ya desde el inicio el cuerpo está tocado por el psiquismo entonces el síntoma neurótico está tocado por toda una serie de cuestiones psíquicas que hacen síntomas entonces un cuerpo empieza a funcionar mal entonces hay una interacción que es indisoluble no hay cuerpo solo sino que es cuerpo humanizado cuerpo humano y el humano tiene estas cuestiones que tenemos ¿no? tiene sentimientos tiene iras tiene, no sé, problemas ¿no? alteraciones hay cansancios hay agotamientos todo eso influye en el organismo entonces el síntoma que es neurótico que es fácil ¿no? poner a hablar al paciente no solamente que me funciona mal sino bueno qué cosas cuándo cómo de qué manera cómo se desarrolla y qué piensa qué piensa de eso que le pasa ¿no? cómo es centrarlo en un diálogo que contenga de alguna manera una visión de que además del cuerpo y la función y el órgano está el alma de esa persona ¿no? que funcionamos así que esa es nuestra manera bueno y después están otros síntomas que son los de la medicina arribamos ahí a lo psicosomático ¿no? que ya es no ya no no se habla ya no es es otro tipo de cosas no ya es una cuestión donde hay una mudés ¿no? donde esa persona que sufre de asmático se convierte convierte su ser ya no es que él tiene esa enfermedad respiratoria sino que él es entonces ahí ya hay una cosa ¿no? que está convertido como en un asma se convirtió esa persona en un asma bueno hay que ponerlo en el circuito de la palabra hay que hacerlo hablar hasta que eso se vaya disolviendo de alguna manera ¿no? que retroceda o que pase a ser un relato más en la vida de esa hay que enseñarles a hablar ¿no? que esté sumergido en un relato la enfermedad no una cosa aislada ¿no? que pertenezca al cuerpo humano lo que no sea un órgano el cuerpo sino que el cuerpo se humaniza y se humaniza como somos nosotros ¿no? que tenemos la palabra para decir para fantasear para mentir ¿eh? para para crear para inventar eso somos nosotros entonces en la consideración del paciente hay que tomarlo como una como una unidad ¿no? y cada uno en su cosa individual ¿no? cada uno ¿no? a un célebre lo tratarás como un célebre y a un a un este disminuido lo tratarás como no sé como para que te entienda ¿no? más allá de lo que sea el discurso médico y bueno ponerle etiquetas de enfermedad ¿no? más allá de eso tratarlo a ese paciente como él quisiera ser tratado desde una humanidad me parece ¿no? crear esa confianza porque después está esa relación que se crea ¿no? la relación entre el médico y el paciente importantísima importantísima si te quieren te lo dan te dan la curación si te quieren si te si te respetan si te quieren más que otra cosa ¿no? y si no hacen una buena relación es imposible la cura no se llega no se llega y ahora fíjate vos ¿no? como también se meten las cuestiones se mete en la profesión médica se mete ese amor ¿no? a la humanidad ¿no? que hay que ejercitarlo hay que hay que ponerlo en práctica ¿no? una mala noticia le voy a dar usted tiene cáncer bueno ¿viste? el psiquismo de ese paciente se destrozó en ese momento es decir dejó de ser quien era pasó a ser un ente diferente entonces ¿cómo cómo haces para paliar esa desorganización que sufre el paciente con una cosa inesperada que acontece en su propio cuerpo además ¿no? entonces ahí bueno una ayuda terapéutica viene bien ¿no? a mí me parece que me parece que señalaste como varias maneras de relación ¿no? entre el cuerpo y el psiquismo diferentes varios niveles o varias estructuras clínicas que pueden dar lugar a una afectación del cuerpo partiendo de lo psíquico ¿no? que también pensaba que primero a la medicina parece que le es más fácil pensar una cuestión somatopsíquica ¿no? si tiene un cáncer ¿cómo no va a estar deprimido? no, no, no pero es al revés claro es al revés totalmente al revés porque está deprimido se le bajaron las defensas y entregó su cuerpo a esa depresión que es mortífera ¿no? entonces primero esa depresión primero esa bajada donde pasan cosas en el cuerpo pasan cosas con las hormonas pasan cosas con con los defensores del cuerpo que tenemos defensores hay un batallón de defensores todo el sistema inmunológico está ordenado de una manera espectacular primera línea salen los los linfócitos segunda línea salen los tercera línea el cuerpo tiene sus defensas pero si uno se abandona si uno está muy triste si uno tiene una depresión una falta de energía está como entregado sin defensas entonces ahí se generan las enfermedades las más graves desde las más graves a las más livianas también claro pero lo que lo que quería entendernos como que uno es el nivel de la neurosis que es como un trastorno más funcional y el otro sería la psicosomática que dices que es como uno que niega que niega el hablar que esto como si fuera todo cuerpo que niega lo psíquico y el otro es el enfermo orgánico que es el que dices de la depresión que se relaciona con la depresión que son como tres maneras de enfermarse el cuerpo desde tres maneras que hay que levantar es tres maneras de abordarla pero en definitiva una única manera de abordarla psicoanálisis el psicoanálisis ahí es fundamental es ver cuáles son los procesos inconscientes que hacen esa tristeza esa entrega esa falta de ganas de luchar o de estar en la vida porque hay hay lesión en el cuerpo hay enfermedad del cuerpo sin alteración psíquica sin proceso psíquico y es como decir que hay una que el cuerpo humano es una máquina como va a estar es una interacción una vez que te dicen algo que te da vergüenza y se te sube la sangre a la cara y se ponen colorados ¿no? es una cosa que es así que están unidos son indisolubles entonces atacar la enfermedad sí muy bien con toda la batería ¿no? de los conocimientos médicos pero tener en cuenta a ese ser humano que hace distintas cuestiones ¿no? de las más leves como son las cuestiones neuróticas a las más avanzadas como son las cuestiones de la medicina psicosomática donde ya hay una destrucción de la estructura ya llega más hondo ¿no? ya no es funcional ya llega a otros parámetros ¿no? hasta la muerte claro estaba pensando justo en eso ¿no? en la cosa autodestructiva que hay en toda enfermedad ¿no? cuando se daña el cuerpo ¿no? que porque digo a veces decimos que loco está el psicótico que va por ahí ¿no? creyéndose Napoleón pero me parece que que la enfermedad tiene un grado de locura incluso más osado ¿no? que llega que avanza más y el loco se cura también ¿no? pero el que se muere se murió el que se ataca de esa manera su cuerpo ¿no? porque hay una cosa que es con la que nacemos está descripta ¿no? en los libros de psicoanálisis que es el masoquismo erógeno hay hay tanto tanto tira para el lado del placer y buscar las cosas que son satisfactorias para la vida como tira para el lado del mal tira para el lado del dolor entonces hay un goce en el dolor también entonces es como ya la estructura psíquica está determinando lo somático ahí ¿eh? porque si es un goce con el dolor se va a enfermar cada vez y cada vez y cada vez yo he tenido pacientes que hacían un cáncer después me venían con un líquen plano después del líquen plano salían iban a otro cáncer después salían de ese cáncer iban a otra y así todo el tiempo era notable ¿no? como detrás de una enfermedad venía otra y venía otra y entonces ahí es cuando nos planteamos ¿y por qué no me quiere dar la salud? ¿por qué no me la quiere dar? pero es que hay una fuerza pulsional tan grande desde que se nace que es esa cosa del masoquismo ¿no? de las ganas de sufrir gozar con el sufrimiento gozar con el sufrimiento sí y la agresividad que a veces en vez de ir hacia afuera se dirige hacia el paciente en el sentido de la pulsión de muerte como algo que en vez de destruir afuera destruye adentro destruye adentro pero viste la agresividad se diluye con palabras con palabras se diluye la agresividad porque la agresividad también es un periodo del ser humano en crecimiento al principio donde es o yo o vos y todo un periodo hasta que el niño comienza a hablar ¿no? si se queda en ese en ese momento donde o yo o vos y la lucha esa muerte y no pasa la palabra ahí se acontece toda la cosa hostil ¿no? es es ¿no? hay que hacerlo hablar ¿por qué? porque al hablar se diluyen las cosas corporales o se cambian de lugar o se arreglan y hay más palabras entonces hay otro tipo de goce porque también se goza ¿no? claro porque es un hablar con el cuerpo también la enfermedad ¿no? entonces ahí cuando el otro pone el habla en ese diálogo no necesita enfermar el cuerpo ¿no? claro es otra ¿no? más símbolo más símbolo no tanta carne ¿no? la carne se perdió ya entramos en el mundo y ya la carne queda mordida por el lenguaje ¿no? por las cosas que me van a significar toda la vida y van a ser de mí esta que soy ahora ¿no? ya está ya el cuerpo lo entregué siempre queda un resto ¿eh? sin abarcar siempre queda un resto dando molestias pero bueno eso es la psicosomática apunta ahí ¿no? a ese resto que queda que no que no se puede disolver pero que hablando se disuelve porque están siempre intrincados ¿no? sí bueno que no es lo mismo digo que una vez constituido el psiquismo siempre pulsa intenta expresarse ¿no? el inconsciente dice habla pero no es lo mismo en un lapsus en un chiste que en un síntoma y en un síntoma grave ¿no? que dañe el cuerpo digo que se despliega todas las posibilidades de poner la líbido a funcionar en un sentido que no sea hay beneficios también ¿no? un beneficio secundario de la enfermedad está mencionado beneficio secundario de la enfermedad bueno si no puedo ir a trabajar mejor así me dan la paga o me dan la pensión beneficio secundario de la enfermedad ¿no? entonces tengo la lumbalgia cinco veces por año seis veces por año bueno pido la baja beneficio secundario de la enfermedad exterior ¿no? de afuera que me viene claro claro pero el beneficio primario sería que me que me sal que intento resolver de esa manera el conflicto psíquico lo que me ¿no? esa cosa entre mi deseo que a lo mejor no es del todo socialmente permitido ¿no? y y el primario es por una satisfacción donde yo soy mala entonces mi maldad me quiere así ¿no? sufriendo y este bueno beneficio privario también ¿no? claro goce en el dolor y hay gente que es así también ¿no? que pasan de una enfermedad a otra de una enfermedad a otra y la salud ¿dónde está la salud ¿no? en esas personas ¿dónde está esa cosa ese bienestar que es un principio de salud ese bienestar físico y mental ¿no? es lo que dice lo que es la salud de la OMS lo dice ¿no? y luego y luego con respecto a esa ventaja secundaria que decías cómo el sujeto se enferma para no enfrentarse a ese crecimiento o ese paso que le toca dar cuánta gente se enferma antes de la boda como bueno decías el ejemplo de la menstruación pero hay gente que se enferma con el éxito o cuando va a terminar la carrera o cuando ¿no? digo que que son momentos pero con la carrera pasaban cosas extraordinarias teníamos todas las enfermedades que pasaban por nuestros ojos nos hacíamos todas las y después había una entidad que nos hacía reír porque había diarreas antes de los exámenes ¿no? entonces cada vez que al dar un examen o alguien se engripaba o alguien tenía diarrea o alguien ¿no? el temor el miedo puesto en el cuerpo también ¿no? y haciendo eso bueno esto es para señalar que el cuerpo está complicado con el psiquismo ¿no? está intrincado con el psiquismo está ahí que no es no es un solo no es un solitario el cuerpo no es el muñeco que nos ponen en la facultad o el cadáver que te hacen disecar en la facultad no ese cuerpo no es humano ya dejó la humanidad ¿no? un cuerpo humano es está todo ahí mezclado de ahí que sea tan importante la escucha ¿no? si estamos a nivel de hablar y ser escuchado son como los dos goces más importantes del sujeto ¿no? cuando aprende a gozar de eso no necesita gozar del dolor también ¿no? porque una cosa es ir al médico sabiendo que te están esperando y que te van a escuchar aunque digas pavadas o delirios pero te va a escuchar y otra cosa es ir a ver a un médico donde ni siquiera te dirigen la mirada ¿no? ni siquiera te dirigen la mirada que era lo primero lo primero era la mirada antes de tocar el cuerpo ¿no? claro primero mirar después tocar ¿no? entonces pero sí además no tocas hasta que no primero escuchas porque si no no sabes ni dónde tienes que tocar ni lo que tienes que buscar en ese cuerpo ¿no? digo que cuando el paciente te dice ¿no? dónde tienes que ir a buscar el síntoma bueno pero en ese diálogo ¿no? crear una relación donde el otro te entregue la vida te entregue la salud te la da la salud ¿no? está a favor está a favor del médico no te rechaza no te te hace caso toma la medicación cuando hay que tomarla no se entrega claro igual hay que tener en cuenta que igual se va a resistir aunque parezca totalmente entregado ¿no? digo que de alguna manera hay siempre alguna resistencia inconsciente eso es inevitable es inevitable pero también se puede disolver ¿no? también se puede venían casos ahí cuando tuve en la clínica este psiquiatra psiquiátrica este que yo le decía tome esto que le voy a dar que se le va a pasar todo y el agua desfilada o no sé el efecto placebo es la relación médico-paciente clarísimamente ¿no? el efecto placebo es la transferencia no hay digo le hace bien la palabra que le dices o cómo se lo da o quién se lo da ¿no? claro y ahí yo decía no es tanto la pastilla sino la mano que le da la pastilla ahí está ¿no? en esa la gente ¿eh? el agente ¿no? el que le da la pastilla sí, sí ¿no? que distinto bueno doctora Norma Menaza muchísimas gracias por habernos acompañado la traeremos más veces al programa muchas gracias bueno muchas gracias por compartir con nosotros gracias a todos los telespectadores y continuamos el próximo jueves en tu salud cuenta muchas gracias eso ¿sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada sabes lo que te está pasando departamento de clínica grupo 0 somos especialistas en psicoanálisis te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online llama al teléfono 91758 1940